Vamos a cambiar de tema, Germán, porque 25 de mayo, mañana, es el aniversario del diario La Capital. Exactamente, y también de Canal 2, de La Capital, del Multimedios. Y hay festejos, y si hay festejos, es viernes, nos relajamos un poquito y nos vamos con nuestro móvil en vivo allí a la ermitalla a ver qué está pasando, a ver si hay gente, no hay gente, cómo es la convocatoria, cuáles son las actividades, y ahí está nuestro compañero Alejandro Lemirón. Ale, ¿cómo te va? Muy buenas noches para ustedes, Mariana y Germán. Y vaya qué festejo que se echaron aquí en el Hotel Hermitage, donde se está festejando los 119 años del Multimedios La Capital, del diario La Capital, y 30 años de Canal 2 de Mar del Plata, aquí en nuestra ciudad. Y por eso podemos ver que ya aquí en el hall, en la recepción, hay muchísima gente que se ha acercado, dirigentes políticos, autoridades de la ciudad, distintas artistas, personalidades que están presentes en esta jornada. Y vamos a empezar a caminar un poco acá entre medio de los presentes, si les parece. Vamos a comenzar a tomar contacto con cada uno de ellos. 25 de mayo, un día tan importante para nuestro país, allá por el año 1905. Sí, exactamente, muchas caras conocidas. Yo te voy a ir ayudando con algunos nombres de negro, que por ahí me están pidiendo una bolsa para el otro. Ahí la veo a... Claudia Álvarez Arguelles. Claro. Claudia Álvarez Arguelles. Boca Cabrea, Cosos Labrales. Lo vemos a Ramiro Melucci, por ahí. Sí, está roto, pero ahí no es muy bueno. La cultura de Mar del Plata. A ver. La mujer de Gisermo Montenegro, Eugenia. Mario Eugenia Regales. Bueno, y la banda, la banda de la Armada, que siempre acompaña. Mirá, mirá qué bueno. Un poquito de música, esto, todo. Exactamente. Es buen ingreso, ¿no? La banda de la Armada. Esto es la parte de la espera, la recepción de que se está llevando adelante. Porque después van a pasar al salón principal, donde va a comenzar lo que es el festejo de esta jornada. Y mientras tanto, como decíamos, la mayoría de las personas que están aquí presentes, obviamente aguardando y compartiendo lo que es este festejo de este lugar, de este espacio tan tradicional que tiene Mar del Plata, como decíamos, como es el Multimedios La Capital, y el diario que está cumpliendo sus 119 años de vida. Bueno, ahí estábamos viendo algunas caras, rostros de las personas, las personalidades que van llegando a este festejo. ¿Quién está? ¿Quién está? Del Río, ahí, mirá. Hablamos a Del Río. Sí, está Fernando Del Río. Está don Florencio Andrés Iglesias también, el director del Multimedios La Capital, ¿eh? Recibiendo a todos los presentes, Marcelo Passetti. Mariano Moadeb. Claro. Mariano Moadeb. Ricardo Pérez Bastida. El ex titular del área de comunicación durante el gobierno de María Eugenio Vidal en la provincia de Buenos Aires. Cholociano está por ahí también. A ver qué dice Passetti, no sé si Florencio Andrés Iglesias habla, algunas palabras, ¿eh? Ya que estamos ahí. Vamos a intentarlo. Sabemos que no es fácil tratar de hablar con... Aparte hay mucho ruido. ...en este día. Hay mucho ruido, no sé si va a querer hacerlo. Vamos a intentarlo. Vamos a interrumpir, que está justamente hablando. Esperamos. Vamos a intentarlo... Llamó a la Passetti, que va a ver Passetti qué dice. Florencio, ¿cómo le va a usted? Un saludo muy grande para toda Mar del Plata. Y es lindo cumplir 119 años y cumplirlo con la ponenta que tiene Florecho. Que sea por muchos años. Gracias. Florencio, preguntarle solamente qué significa el diario para la ciudad, lo que ha representado para Mar del Plata. Y yo pienso que sin diario La Capital no hay noticias. Todos se alimentan con el diario La Capital. Disculpen, señores de los portales. ¿Alguna noticia que lo haya marcado en estos años? Muchas. Hay un equipo público. Pero díganos ustedes lo que es el diario La Capital. Si lo digo yo... Gracias por hablar con nosotros. Florencio. Bueno, ahí la palabra... Passetti, Passetti, ¿dónde está Passetti? A verlo. Se escapó, me parece. Passetti... Ahí vemos a Rossi, después a los partilleros. Vamos a tratar ahora de ubicarlo a Passetti para poder hablar con él. Se escapó, ¿verdad? Se escapó, se escapó rápidamente. Pero ya le vamos a poder hacer unas palabras a Passetti. Ahí lo vamos a ubicar. Se lo vamos a enganchar. Está por acá cerca. Vamos a venir por acá. A ver. Ahí está Passetti. Bien, bien. Marcelo, ¿cómo andás? Bien, vos. Bien. Bueno, felicidades para vos, para todo el equipo de trabajo. Bueno, ¿qué se siente llegar a 119 años del diario La Capital, de esta fiesta, lo que significa? Y realmente es una satisfacción porque no es solamente un eslogan eso de que el diario que creció con la ciudad. Y hoy acá lo ve representado con todas las fuerzas vivas de Mar del Plata, las instituciones. Son 119 años acompañando el pulso de una ciudad y nos llena de orgullo tener un nuevo aniversario con una empresa pujante, firme y en compañía de colegas y amigos, ¿no? Recién tuvimos la oportunidad de hablar con Florencio de la Iglesias. Estaba muy emocionado, no es una persona que hable fácilmente, no le gusta hablar, pero estaba muy emocionado y contento de poder expresar lo que significó el diario para Mar del Plata, la conexión que tiene con la gente y lo que ha vivido con Mar del Plata durante todos estos años el diario. Vos sabés que ayer decíamos, en el suplemento que va a salir mañana, del aniversario, hay una editorial y justamente se cuenta que a veces ese detalle uno no lo tiene en cuenta. Cuando nació La Capital, Mar del Plata tenía 31 años. Y recién dos años después se convirtió en ciudad. Así que imaginate si hay acontecimientos reflejados a través de sus áreas, ¿no? ¿Cómo va a ser la fiesta? Una fiesta sencilla de camaradería entre todos. Ahora vamos a pasar al Salón Grande, habrá algunas palabras y solamente compartir con amigos este lindo momento. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí la palabra de Marcelo Cassetti, que obviamente, como parte del directorio del diario La Capital, está aquí presente y ahora la banda de la Armada, que está tocando el feliz cumpleaños... Sí, ahí estábamos escuchando, para el diario La Capital y Canal 2 de Mar del Plata, que están cumpliendo años. Ahí estamos en vivo, viendo los festejos, viendo distintas personalidades que están presentes en este aniversario del diario. A ver cómo sigue, se hace silencio ahora. Continúa la banda, ¿no? Continúa la banda, por lo que vemos, ¿eh? Continúa la banda, sí, exactamente. Son mucha gente, se ve, ¿eh? Estamos en el Hotel Hermitage, en vivo. Mucha gente, Mariana. Bueno, momento del himno. Ahora suenan las estrofas del himno nacional. Ahí llega el intendente Montenegro. Si te parece, volvemos a un ratito, ¿no? Volvemos a un ratito, claro. ¿Cómo no? Gracias, Ale. Por favor, ustedes.